Estamos aquí en Londipos Park con Alemi Díaz, pelotero cubano. Alemi, primeramente, cuéntanos tus impresiones de esta temporada en los dos primeros meses de este 2023. Sí, bueno, creo que, tú sabes, es una experiencia diferente, ¿no? Creo que llegando a un equipo que está renovando, ¿no? Que tiene muchos peloteros jóvenes, pero nada, creo que todos están con el deseo de seguir mejorando y va a ser un, tú sabes, un nuevo challenge para mí en mi carrera. Pero nada, muy contento por el grupo que tenemos ahora de jóvenes y que estamos jugando bien en la pelota últimamente. Empezaste muy bien, tuviste una lesión, ¿dónde fue? ¿En qué parte de tu cuerpo fue la lesión? Sí, desafortunadamente, la segunda semana de la temporada tuve una lesión en handra izquierdo, ¿no? Pero, bueno, gracias a los trenes nos pudimos recuperar en 10 días, ¿no? Y nada, creo que ahora es coger el timing y la posibilidad de jugar todos los días me va a ayudar mucho. ¿Cómo es venir a un equipo que ahora está en los últimos lugares del béisbol, viniendo tú de ganar un anillo de series mundial el año pasado y todo con Houston? Sí, creo que es una nueva experiencia, ¿no? Creo que estoy muy agradecido con la oportunidad que me dio Oakland, ¿no? Creo que desde que fui a la agencia libre estuvieron muy involucrados, ¿no? Y nada, creo que, como tú le decías, es una experiencia diferente. Pero creo que en esta etapa de mi carrera, tú sabes, hay dudas a los muchachos jóvenes. Es un equipo que en estos momentos se está enfocando en el talento de los peloteros, ¿no? Y creo que mi experiencia puede ayudar a muchos de esos muchachos. Y nada, muy contento con el trabajo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Y creo que en la segunda mitad de la temporada van a haber un cambio en este equipo. Muy contento con el trabajo, tú sabes, que están haciendo todos los muchachos. Y nada, agradecido de estar en el terreno. Eres un jugador ya de siete temporadas en el béisbol acá, en el mejor béisbol del mundo. Has puesto tus números, tienes un anillo serie mundial. ¿Qué le podría quedar a un jugador como tú en el béisbol? Que ya tú tienes más de 30 años también. ¿Qué hambre te queda dentro del juego? No, creo que, tú sabes, es una bendición cada vez que uno tiene la posibilidad de ponerse un traje de grandes ligas. Y nada, creo que mientras mi cuerpo, tú sabes, me siga amaneciendo con deseo de jugar al béisbol y me sigan dando la oportunidad de jugar a este nivel, no, creo que lo voy a seguir haciendo. No lo tomo por sentado, no sé lo difícil que es estar en este nivel. Y nada, voy a seguir disfrutando el juego día a día, ¿no? Y esperemos llegar a los 10 años, ¿no? Creo que esa es la meta de todo pelotero. Pero nada, sé lo difícil que es. Así que para mí es disfrutar el día a día y seguir preparando físicamente para estar en el terreno. Sí, 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 estuve hablando con Juli en la mañana, ¿no? Creo que es difícil, ¿no? Es difícil después de haber jugado cuatro temporadas con ellos, ¿no? Pero sabemos cómo es el mejor, ¿no? Estamos aquí, mañana estamos en otro lado. Creo que la vivencia que tuvimos juntos y la experiencia de ganar una serie mundial, nosotros tres, vamos a ser hermanos de por vida, ¿no? Y creo que esa relación no va a cambiar nada. Sigo apoyando a Jordan y a Juli, donde quiera que estén, y nos seguimos hablando frecuentemente. Creo que puede ser difícil para un cubano, ¿no? Creo que solamente salir de Cuba, dejar la familia atrás, y en mi caso no poder regresar a Cuba en 10 años. Creo que, tú sabes, es un challenge todos los días, ¿no? A este nivel. Pero nada, creo que son experiencias que uno lo nutre como seres humanos. Las experiencias que he tenido en mi carrera, como tú le decías, he tenido altas y bajas, ¿no? Pero creo que eso es parte de la experiencia. Lo importante es aprender de las situaciones esas. Y muy contento con mi trayectoria hasta ahora en Grandes Ligas. Este fue el terreno de José Fernández, donde él brilló, donde él tenía el cariño de todo el mundo. ¿Todavía lo sigues recordando a Lenny? No, todos los días, todos los días. Crecimos en el mismo barrio, desde los cinco años juntos. Y nada, como tú dices, son experiencias... Es difícil, es difícil venir a Miami, en este estadio donde él logró tantas cosas, ¿no? Pero nada, creo que representándola a él todos los días, saliendo de afuera a jugar el mejor fuerte, es lo menos que podemos hacer por él. Gracias. 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 Gracias.